Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela, la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Guatemala llegó a la semifinal Quiero decirles que Guatemala está siendo un hervidero de pasión ahorita y de emoción Empiezo con la mesa de las emociones Voy Horacio Villalobos A ver Contigo ha pasado un fenómeno muy curioso Empezaste muy bien Luego te me estancaste Luego reviviste Te empoderaste Y creo yo Desde mi muy humilde punto de vista Que hiciste una muy bella interpretación De este tema de Ricardo Montaner Felicidades Gracias Voy contigo Mi bella juez Edith Márquez Gracias Adal Mira Para mi hubo interpretación Hubo Esto que nosotros le llamamos Hacer nuestra una canción Que es interpretada en tu propio estilo Sin embargo me faltó modulación Hubo momentos donde tu voz Si se sentía muy Un poco hasta molesta En los agudos Demasiado Demasiado Arriba Un poco Tipluda ¿No? Pero me gusta mucho Me gusta mucho Lo que tu haces Desde Desde el día uno Desde la Desde el programa uno Te dije que tienes mucho talento Que tienes una voz Muy especial Y que tienes mucho talento Buen trabajo Gracias Edith Ahora le digo al público Quiere usted conocer la opinión De los otros dos jueces De Edwin Luna Y de López Gavito Continuamos Con los otros dos jueces Para quien nos está sintonizando ahorita Paola Cantó Está aquí escuchando la crítica Y los consejos Y dos de los jueces Horacio Villalobos Y Edith Márquez Ya dieron su opinión Y creo Que fue positiva Pero nos falta ahora Edwin Luna Paola No quiero repetir Todo lo que dijo Edith Pero concuerdo totalmente En algunas partes De los agudos Se pudiera confundir un poco Con que lo estabas gritando Y Pero la verdad Tu interpretación Pues bueno Siempre hemos sabido Que tiene muy buena interpretación Que disfrutaste la canción También se notó muchísimo Y una cosa Que te quiero decir Que vi hace un momento En el video tuyo No te estancaste Jamás vuelvas a decir eso Te saliste de tu zona de confort Y te ha servido De gran aprendizaje Que vas a lograr Grandes cosas con tu talento Y llegarás muy lejos Cada uno de los jueces Con el comentario Acertado Y ahora escucho ¿Cómo va a cerrar La mesa de las emociones Mi querido Arturo López Gavito? Gracias Paola Hay algo que no No termino de comprender Que es ¿Por qué no Hoy Se entrega el alma En ese escenario? Cuando lo hemos Venido pidiendo Todo el tiempo Esto es un claro error De montaje Porque En lugar de matizar En lugar de acariciar La canción Nos quieren recordar Que ya Paola Tiene una voz fuerte Y una voz poderosa Ya todos lo sabemos Ya todos te escuchamos Durante 12 ocasiones diferentes A mi no me gustó La interpretación Me parece que fue Exagerada Me parece que fue Un sonido Que llegó hasta molestar Porque yo aventé Los audífonos Y no sé por qué ocurrió Cuando tú tienes Toda la posibilidad De poder matizar Las canciones De cambiarlas Y de transformarlas Nosotros ya no queremos Oír a Paola Pateando las notas Hacia arriba Porque ya te conocemos Queremos conocer Ese otro lado sensible De Paola Que nos puede mostrar Que canta diferente Y no todo arriba Todo el tiempo Ok Tres jueces Tres jueces Dieron comentarios positivos No nos fue muy bien Con López Gavito Pero te quiero dar El resultado Del quinto juez ¿Estás lista? Sí ¿Están listos en casa? 7-3 Que alto porcentaje 73% Dice Genial Es la mejor voz Femenina De la academia Gracias Pero Si me permiten ustedes Si me permite producción Me gustaría saber La opinión De Héctor Martínez El director de la academia Héctor Te escuchamos Pues mira Estamos en semifinales Definitivamente Hay cosas Que hacer Y que mejorar Una de ellas Es que Arturo Debes de ver El día a día De la academia Para que te des cuenta Que no fue nada Un error de montaje El montaje Fue preciso Fue perfecto Los matices Se dieron Durante los ensayos Paola Desconozco por qué No fuiste Al grado máximo A tu potencial Interpretativa Como todos lo hemos visto Y lo haces muy bien Definitivamente Algo pasó El pánico escénico Tal vez pasó Reinó el nervio Sobre la interpretación Pero le pido al jurado Que si no está claro En las apreciaciones O en la raíz De las apreciaciones Pues lo omitan ¿No? Hay muchas cosas El diccionario Está lleno de hojas Para que hablen De otras cosas Y no sean inconsistentes Gracias 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 La opinión El derecho de réplica Del director De la academia Héctor Martínez Paola Te pido que pases A tu lugar Por favor Pasa a tu lugar Y voy contigo Cintia Cintia Voy contigo Yo ya no puedo En los nervios Pasa a tu lugar 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 Pasa a tu lugar